Atención, fanáticos de la banda. Hoy traemos una sorpresa que hará latir más fuerte los corazones millonarios. Juan Fer Quintero, el talentoso enganche que conquistó nuestros corazones, vuelve a estar en el radar del más grande. Y la ilusión crece con cada minuto que pasa. Durante las últimas semanas, los rumores de mercado han mantenido en vilo a todo el mundo River. Nombres como Tamendi y Lanzini han generado gran revuelo, pero hay otro que ha sonado con fuerza. Se trata de Juan Fer Quintero, el ídolo que conquistó la banda roja y que, en las últimas horas, se ha convertido en el protagonista de una noticia que ha dejado a todos boquiabiertos. ¿Qué ha sucedido? No hay dudas de que Quintero es uno de los máximos referentes del ciclo de Marcelo Gallardo. Su magia en el campo de juego y su calidad indiscutible han ganado el amor y el respeto de los hinchas. Aunque su partida a fines de 2022 generó cierta decepción, la mayoría de la hinchada sigue soñando con su regreso triunfal. Hace algunas semanas, surgieron los primeros rumores sobre un posible retorno de Juan Fer Quintero a River. Su situación complicada en Junior abrió las puertas para especulaciones y esperanzas. Sin embargo, desde entonces, no habíamos tenido más noticias sobre esta posibilidad hasta ahora. En medio de los vaivenes del mercado, el nombre de Quintero ha vuelto a resonar con fuerza. La última información sobre Juan Fer Quintero es realmente alentadora. Según trascendió en las últimas horas, las puertas están abiertas para su regreso al millonario. El cuerpo técnico estaría entusiasmado con la idea de contar nuevamente con el talentoso colombiano, y la situación económica parece ser más favorable en este momento. Además, su difícil situación en Junior podría allanar el camino hacia Núñez. Es innegable que el nombre de Juan Fer Quintero genera una gran repercusión entre los hinchas. Cada vez que se menciona su posible regreso, la ilusión crece y la emoción se desborda. Ahora nos toca esperar y ver cómo se desarrolla esta situación, pero a primera vista, el regreso de nuestro ídolo parece más que posible. Y ahora, queridos fanáticos, queremos escuchar tu opinión. ¿Qué te parece la posibilidad de que Juan Fer Quintero regrese a River Plate? ¿Crees que su vuelta podría marcar un antes y un después en el equipo? Déjame tu opinión en los comentarios, porque tu opinión es muy importante para el más grande. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones porque en cualquier momento te voy a estar actualizando con más noticias. Abrazo de gol millonario.